Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro soñar no cuesta no y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto sueños en color restaba sin parar días al calendario solo tú me podías curar el mono del escenario el mundo es como es y no puedo cambiártelo pero siempre te seguiré para darte una mano yo te esperaba yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos mucho más que yo mucho más que yo yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba y el espejo nos miraba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.